Hemos compartido trabajo y ocio. Ambos somos futboleros y no solo del atleti. Y recuerdo algo que Juan Mari, y siempre cuando veo a mi hijo darle de cabeza en los partidos de fútbol, algo que siempre Juan Mari decía, la cabeza es para pensar. Es una persona de equipo, una persona terriblemente conciliadora, una persona humana, un término que a él le define, porque es un término que él ha utilizado continuamente. Y yo diría que va a ser un magnífico alcalde de Bilbao, porque no solo se preocupa de las personas, sino que se ocupa de ellas. Y va a entender que Bilbaino y Bilbaina es toda persona que vive en Bilbao, independientemente de dónde haya venido. Y eso nadie le va a poder discutir que lo cree así, porque en toda su trayectoria lo ha demostrado. También tiene ese punto de Bilbaino que se necesita, de ser arroa, de sentirse orgulloso de lo que Bilbao significa y de lo que Bilbao representa. Juan Mari tiene una virtud para mí fundamental, creo que ya la he dicho, y es que sabe escuchar. Y la persona que sabe escuchar, no escucha porque sí, y en el caso de Juan Mari es así, escucha porque le interesa lo que le están diciendo, para luego poner remedio a lo que ha escuchado, si hay que ponerlo o adoptar esos consejos que ha podido escuchar a la hora de tener que tomar una determinación o hacer algo para lo que el ayuntamiento está.